Lectura del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ahora me voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas, sino que por haberles dicho esto la tristeza les ha llenado el corazón, sin embargo les digo la verdad les conviene que yo me vaya porque si no me voy no vendrá a ustedes el paráclito en cambio si me voy se lo enviaré y cuando venga dejaré convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena, de un pecado porque no creen en mí de una justicia porque me voy al Padre y no me verán, de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado, palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dios los bendiga siempre, ya estamos escuchando algo muy importante y muy bonito la conversión como empieza, hechos de los apóstoles van narrando de una forma sencilla pero contundente que significa encontrar al Señor y hoy encontramos a un carcelero que viendo que los presos no se han ido y la forma de tratarlo se siente conmovido y se siente atraído por los cristianos que están presos y son los apóstoles con un grupo que están viviendo el momento difícil miren ustedes que la dificultad también se puede predicar y ellos pudieron salir volados como decimos nosotros salir corriendo por eso se iba a suicidar el carcelero y sin embargo permanecieron la honestidad frente a una realidad la honestidad frente a una realidad los apóstoles piensan en este pobre hombre que se puede quitar la vida o que corre riesgo su vida si no responde ante las autoridades de lo que ha pasado y viene ese momento de conversión a veces nosotros somos muy incisivos en palabras muy rebuscadas y resulta que no, la conversión no es convencer a nadie la conversión es encontrarse con nuestro Señor Jesucristo y por eso el testimonio es mostrar nuestra alegría y nuestra fidelidad a Dios pase lo que pase cuando uno se convierte a Jesucristo es siempre estar atentos a ese momento de conversión por eso el salmo de hoy que es el salmo 137 escuchémoslo otra vez porque es un salmo que nos lleva al encuentro con Dios te doy gracias Señor de todo corazón porque escuchaste las palabras de mi boca delante de los ángeles cantaré para ti me postraré hacia tu santuario daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad porque tu promesa supera tu fama cuando te invoqué me escuchaste acreciste el valor de mi alma tu derecha me salva el Señor completará sus favores conmigo Señor tu misericordia es eterna no abandones la obra de tus manos salmo 137 entonces cuando uno está en fe hoy que en el día 31 hemos dicho que la palabra es amar a Dios sobre todas las cosas este salmo recoge esa fidelidad con Dios y ese testimonio que nosotros como cristianos tenemos que dar el testimonio cristiano siempre está unido al amor profundo de ese mandamiento darle el primer puesto al Señor darle el primer puesto a Dios y darle el primer puesto a la voluntad divina gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén tu derecha Señor me sostiene tu mano poderosa me guía y tu presencia siempre en fidelidad va por delante tu presencia siempre en fidelidad va por delante Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti creo y confío creo y espero para ti Señor nada es imposible Jesús yo confío en ti yo confío en ti Jesús yo confío en ti Acepta señores de pan y tómalo con amor mira Señor nuestra vida mira mira nuestro corazón mira Señor nuestra vida mira mira nuestro corazón acepta Señor este vino fruto de la vida acepta Señor este vino y tómalo con amor mira Señor nuestra vida gracias